Y tus zapatos en el piso Tu maquillaje de color Rosado tu esencia, tu olor Me trastorna, me tiene cautivo Y en el armario todo vestido El mismo día que nació nuestro amor Con mis locuras lo revivó Y tu anillo de compromiso En la gaveta con desilusión Dice que es imposible nuestro olvido ¿Cómo te olvido? ¿Cómo te olvido? Si todavía vives en mí Si todavía sigues aquí ¿Cómo te olvido? ¿Cómo te olvido? Siento tu presencia aquí Todavía sigues aquí Te veo caminando en la cocina Arreglándote el pelo Y en el espejo Sentada en la sala Viendo la novela Tu almohada Acostadita, mi reina ¿Cómo te olvido? ¿Cómo te olvido? Si todavía vives en mí Si todavía sigues aquí Están bien Están bien Esas por la布 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!